Va sin freno el compañero, ay Dios mío, mete tu mano, protégelo señor. Señor, se mató el compañero, señor. Trágico accidente de tránsito en la vía a Ocaña, norte de Santander. En la mañana de este viernes 23 de diciembre, se registró un grave accidente de tránsito en la vía que conduce al municipio de Ocaña, norte de Santander, donde un atracto mula sin frenos colisionó con un camión. En el trágico hecho, dos personas perdieron la vida y una quedó gravemente herida. Un mulero que iba conduciendo detrás del accidentado, se percató del hecho y procedió a grabar la escena, quedando registrado el fatal accidente en un video que se volvió viral en las últimas horas. ¡Ay Dios mío! Se mató el compañero, exclamó el mulero, quien se dio cuenta que el atracto mula que iba delante de él de placas SOZ 514 se habría quedado sin frenos, por lo que perdió el control del automotor y chocó contra el vehículo tipo turbo de placas WTK 983. En este fatal hecho, perdió la vida el conductor, quien fue identificado como Félix Sánchez Contreras, y una mujer, quien al parecer sería su acompañante. Entre tanto, el operador del vehículo articulado quedó gravemente herido y trasladado a un centro asistencial.